Para adorarte con esa locura Bajo el frío de la sierra Voy a regalarte en un beso la luna Voy a acariciarte bajo el frío de la sierra Y te daré una noche de versos sinceros Como esta noche mía La cascara de besos de donde veo asorbo Tu amor y tu poesía Quiero que lleves en ti la vida mía Quiero que te llenes del amor de mi tierra Quiero que lleves en ti la vida mía Que tengo prendida del amor de mi tierra Por regalarte el olor de los campos Que solo tiene la flor de mi tierra Por regalarte el olor de los campos Que solo tiene la flor de mi tierra Voy a robarte en secreto la noche Voy a ser tuyo por siempre mi negra Voy a ser la brinza fresca que juega entre tu falda Y un sol de mediodía El agua, la corriente, la música que cantas Cuando te vuelves mía Y te daré una noche de cumbias luceros Como es la noche mía La cascara de besos de donde veo asorbo Tu amor y tu poesía Quiero que lleves en ti la vida mía Quiero que te llenes del amor de mi tierra Quiero que lleves en ti la vida mía Que tengo prendida del amor de mi tierra Quiero que lleves en ti la vida mía Quiero que te llenes del amor de mi tierra Quiero que te llenes del amor de mi tierra Quiero que lleves en ti la vida mía Quiero que te llenes del amor de mi tierra Quiero que lleves en ti la vida mía Que tengo prendida del amor de mi tierra Quiero que lleves en ti la vida mía Quiero que te llenes del amor de mi tierra Quiero que lleves en ti la vida mía Que tengo prendida del amor de mi tierra Mi plegaria nace de adentro, tengo fe Pido por los buenos tiempos, tengo fe Recorrer juntos el cuento, tengo fe De un dolor que no es eterno, tengo fe De tu amor sueño liberado, fue tu amor que me libertó Fue tu amor sueño liberado, fue tu amor que me libertó Mi plegaria nace más grande para ti Todo lo que había soñado estaba aquí Mi plegaria nace de adentro, tengo fe Te veré al final del cuento, tengo fe De tu amor sueño liberado, fue tu amor que me libertó Fue tu amor sueño liberado, fue tu amor que me libertó Me gusta verte alegre